Cinco Profundo De muy profundo Encuentra el origen de los miedos De algún bloqueo A donde tu mente te lleve, ahí está bien Revisa a qué lugar te ha llevado Si es de día Si es de noche Si estás sola Si estás con alguien más Y cuéntame Si es de noche Y dime, ¿qué estás recordando? Veo como una niña ¿Como una niña? ¿Chiquita? Sí, trae vestido Pero como que quiere salir de un cuarto ¿Como cuántos años sientes que tiene esa niña? Como unos ocho o nueve ¿Como ocho o nueve años? ¿Está tranquila o tiene miedo? No, está como desesperada Que quiere vivir algo Ok Como a la puerta Revisa si alguien la metió ahí O ella se encerró solita, sin querer No, como que alguien la encerró No pide auxilio No, solo busca la puerta Siente su desesperación Sí ¿Y ese cuarto está oscuro o con luz? No, está oscuro ¿Qué hay dentro de esa habitación? Se ve como un mueble Como un peinador chiquito No se alcanza a ver muy bien Pareciera una época antigua o reciente No, como antigua Ella trae vestido floreadito Con un muño atrás No me deja ver la cara Solamente la espalda Bien Por ese peinador que está ahí Y las demás características Del entorno Dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año llega a tu mente? ¿Te llega algún número? No Bien ¿Y qué más hace la niña? ¿Ya pudo salir por fin o sigue ahí? No, sigue allí Pero como que está viendo Por una rendijita hacia afuera ¿Quién está afuera de esa habitación? No se ve ¿Esa casa es grande o chica? Solamente se ve la habitación Se ve grande Pero oscura Ajá ¿Le habla a alguien? No, solo ve por la rendija Ajá ¿En esa habitación hay alguna ventana? Mmm No Ve por la Por la puerta Pero por donde se cierra Queda una lucecita Y por ahí mira ella Ajá Aparte de lo desesperada que está ¿Tiene alguna otra emoción? No Solo quiere salir Retrocede un poco en el tiempo Brenda Ve lentamente hacia atrás Y revisa ¿Quién la metió allí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una señora la lleva de la mano Del brazo la lleva estirando ¿La está jalando? Sí Se ve en un jardín ¿Desde el jardín la jalan? Sí ¿Y esa mujer? ¿Cómo es su ropa? Es igual Tiene un vestido largo ¿Vestido largo? Ajá La va regañando ¿Qué hizo? No sé Ella voltea hacia atrás La niña Ajá Para que la llevas Una señora delgada Alta Ajá La niña sigue Volteando hacia atrás ¿Por qué? ¿Por qué voltea hacia atrás? ¿Qué quiere? Porque alguien se quedó atrás Revisa quién es Como que la están separando de alguien Ajá ¿Esa mujer qué es de ella? No sé Pero la está separando de un niño Ajá ¿Qué es ese niñito de ella? Como que es su hermanito Ajá Esa mujer que la está Llevando A jalones ¿Es algo de la niña? Me imagino que no Ajá La ve con coraje La ve con coraje Ajá Revisa por qué la trata así Ajá Como que hace un orfanato Porque al niño Lo están agarrando Es un orfanato Ajá Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Clara Bien ¿Y ese niñito Se lo llevan a otro lado? No Solo lo están agarrando Se ve que está dentro de un pasillo Pero ella la lleva Ajá Clara ¿Y qué ha pasado con tus padres? No sé Retrocede un poco en el tiempo Despacio Y revisa Qué fue lo que sucedió Buscan a alguien ¿Quién es? Unos señores Esos señores ¿Quiénes son? Son altos Son altos ¿Son malos? Como que buscan a dos personas Es mucha gente ¿Buscan a dos personas? Se divide de dos grupos Ajá ¿Pertenecen a alguna organización esos hombres? No Busca a alguien en el bosque ¿Buscan a alguien en el bosque? Como pareciera que alguien se perdió Sí Llevan perros Llevan perros Ajá Y antorchas Ajá Uno le dice Uno le dice que vayan a la izquierda Y otros hacia el horizonte ¿A quién buscan? Dicen que tenemos que encontrarlos Tenemos que encontrarlos Flota sobre esa imagen Sobre esa escena Sube un poco Flota un poco más Para que puedas percibir todo Y dime desde ahí arriba Ahora aprecias mejor Dime a quiénes están buscando ¿Qué fue lo que sucedió? Buscan a dos niños Buscan a dos niños Ajá La gente está asustada Y desesperada La gente está asustada y desesperada Los padres van ahí ¿También? No Es pura gente Señoras y señores Pero son ya grandes Bien Hay un señor que lleva una pala ¿Que lleva una pala? Ajá ¿Para qué? Como para defenderse Ajá Y otros llevan palos Y antorchas Ajá ¿Y a qué niños buscan? Son dos chiquitos ¿Están buscando a los niños Que están ahora en el orfanato? ¿O son otros? Se me dice que son otros Ajá Porque no visten igual No visten igual Ajá ¿Los encuentran? No Se separaron los grupos Se separaron los grupos Ajá Ajá No Muy bien Ahora adelanta un poco más la historia Adelántate ahí Y ve nuevamente el orfanato Dime que pasa con el niñito Con el hermanito de Clara Se lo llevaron Por eso Clara Por eso Clara estaba viendo por la orilla de la puerta Para ver si lo ve Sí Ajá Ajá Clara se siente Clara se siente Está llorando adentro del cuerpo Ajá Revisa Revisa ¿Qué ha pasado con los padres de sus niñitos? ¿Qué fue lo que sucedió? Clara está jugando Con un niño Ajá Llega una señora Y la abraza ¿Esa señora quién es? Su mamá Su mamá Ajá Clara se ríe ¿Se ve tranquila? Sí ¿Está feliz? Sí Ajá Voy a agarrar al niño Clara Sí Y caminan hacia afuera los cuatro Es una cosa grande Tipo castillo Ajá ¿Qué nacionalidad tienes ahí? Como española ¿Española? Como europea Ajá Llega una carreta ¿Llega una carreta? Ajá Están frente de la casa Se sube el papá Y le extiende la mano a la mamá Están diciendo adiós Clara y el niño Ajá Y los papás también ¿Los papás se van en la carreta? Sí ¿Quién se quedan con los niños? Se ven solos ellos allí Ajá Ajá Sus papás se están yendo ¿Sus papás se están yendo? Claro Y el niño se meten al castillo Está otra señora allá adentro Una señora allá grande, gordita Y esa señora grande, gordita ¿Qué es de Clara? Es su nana La nana Ajá Él dice que ya no se metan Que dejen de jugar Que hay que merendar Ajá El niño se suelta de Clara y sube las escaleras Y grita desde arriba que vayan a jugar Claro se ríe Lo volteé con la nana Le dice que es muy chiflado Pero que le tenga paciencia Ajá Claro sube las escaleras Alcance la suma junto al manito Está en su habitación Tiene puros caballitos Tiene puros caballitos Mientras vayan a la habitación Le dice que vayan a merendar El niño vuelve a salir Claro se vuelve a reír con la nana ¿Están contentos? Sí ¿Esa nana los quiere? Sí Se está riendo con Clara Mira los ojos de esa nana Brenda y dime si están presentes En la vida actual de Brenda Dicen que nosotros nos conocemos a través de los ojos En nuestras diferentes vidas Reconoces los ojos de la nana En alguien En esta actualidad Se parece a mi abuelita Ajá Bien Ahora dime ¿Qué ha pasado con los padres? ¿Regresan o no? No ¿Qué les pasó? No sé No regresaron Bien ¿Por qué terminan los niños en el orfanato? Porque nunca llegaron los papás Nunca regresaron los papás Nadie sabe qué sucedió No Desaparecieron Bien Y dime Ahora que Clara está asomándose por esa rendija de la puerta ¿Alguien la saca del cuarto o sigue ahí? Sigue ahí Está llorando pero está sentada Quiere a sus papás ¿Ha pasado mucho tiempo desde que se fueron? No mucho No mucho Pero ella le duele que la han separado a su hermanita Sí Adelántate un poquito Y busquemos otro momento importante Veamos qué sucedió con ellos Voy a contar del uno al tres Y te adelantas un poco más Vamos a buscar momentos importantes en esa vida Uno Dos Tres Está la mano con Clara Pero ya no están en el castillo Ya no están en el castillo ¿Y ahora dónde? En una casa chiquita Revisa si tu mente adelantó O atrasó La vida de Clara Está con la nana Claro, se ve un poco más bien ¿Adelantó entonces? Sí Bien ¿Y con la nana también está el hermanito o no? No ¿Qué pasó con él? No sé Regresa un poquito en el tiempo y veamos qué sucedió con su hermanito Se lo llevaba ¿A dónde? ¿Quién es? Con otra familia Clara vive con la nana Sí Pero Clara como que hace mandados Hace mandados ¿Con eso le ayuda a vivir? Sí ¿Y ahora como cuántos años tiene? Como unos catorce Tiene el cabello largo ¿Clara está tranquila? ¿Es feliz? Sí Pero como que espía a alguien Espía a alguien ¿Y a quién? A su hermanito ¿Sabe dónde está? Sí Y ya es grande el niño Sí Le grita Abraham 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 ¿Abraham la ve? Sí Va con ella ¿Se juntan? Sí Le llevo la canasta ¿Quién lleva la canasta? Abraham ¿Se la da a Clara? Sí ¿Y qué hay allí? Comida También le dan libro ¿Y ese libro cómo se llama? No sé ¿No se alcanza a ver? No, es rojo Es rojo Clara lo veis emocionante ¿Le gusta leer? Sí Y dice que muchas gracias Bien Abraham se despide Se ve como apurado ¿Se están viendo escondidas? Sí Bien Ahora adelántate un poquito en esa vida Y veamos Otro momento importante Y cuéntame ¿Qué sucede ahí? Abrazo de grande ¿Cómo de cuántos años? Como de 22 23 Está muy bien vestido Está bien vestido ¿Y dónde está él? En una oficina ¿En una oficina? Sí ¿Y qué ha sido de Clara? Clara está en una casa de novias ¿En una casa de novias? ¿Trabaja ahí? Es la dueña Es la dueña Es la dueña Ajá ¿Y cómo cuántos años tiene ahora? Como 26 26 años ¿Y qué ha pasado con la nana? Ahí está con ella Ajá Está cosiendo ¿Quién diseña los vestidos? Nada Ajá Entra alguien al hogar Entra alguien al hogar Tiene una campanita Le llevan un recado Le llevan un recado Ajá Ajá Esta leyenda Se pide ¿Y quién escribió ese recado? Abraham Ajá Ajá Se camina a la ventana Ya alcanza a ver un edificio Y alcanza a ver un edificio Se vuelve a regresar Va por su bolsa y su sombrilla Va por su bolsa y su sombrilla Y sale Va al edificio Y con quién se ve ahí? Con Abraham Ajá ¿Ya no lo hacen a escondidas? No Ajá Abraham la abraza ¿Se quieren? Sí Dime ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? ¿Cómo es 1780? 1780 Ajá Ahora adelantémonos un poco más Busquemos otro momento así de importante o más En esa vida Yo voy a contar del 1 al 3 Y avanzas ahí 1 Avanza un poco más 2 3 Y cuéntame ¿Cuántos años tiene ahora Clara? Tiene 30 30 años Ajá ¿Se ha casado? No ¿No tiene hijos? No ¿Y qué ha sido de Abraham? Está casado Está casado Ajá Tiene una bebé Tiene una bebé Tiene una bebé ¿Qué dice que se llama Esmeralda? Esmeralda Ajá Como su mamá Esmeralda como su mamá Abraham Abraham es feliz Sí ¿Y qué ha pasado con la nana? Sigue con Clara Sigue con Clara Ajá Clara ¿Está bien? Sí Sigue con su negocio de vestidos Sí ¿Le va bien a él? Sí Muy bien Pero se infligió mucho Porque su hermano tiene una niña Y ella no Ella también quisiera tener hijos Sí Ajá Ahora adelantémonos un poquito Y veamos ¿Qué sucedió? ¿Cuántos años tiene ahora? Como 45 46 45 años ¿Qué fue de Clara? Su negocio creció Su negocio creció Ajá Su nana está más viejita Ajá Pero sigue con ella ¿Se ha casado Clara? No ¿No tuvo hijos? No Muy bien La nana le sigue haciendo compañía Sí Bien Clara está feliz Ajá Por su nuevo local Por su nuevo local Bien Ahora adelantémonos un poco más Ya cuando Clara Se hizo viejita Cuando ella es una mujer grande Cuéntame ¿Qué está sucediendo con ella? Está en su casa ¿Está en su casa? Acá diciendo una foto ¿Y en esa foto ¿Quién está? Sus papás Sí El gran Ajá Se pregunta ¿Qué habrá sido de ellos? Se pregunta ¿Qué habrá sido de ellos? Sí Si su vida Hubiera sido diferente Si yo hubiera estado con ellos Ajá Ajá Su mamá Ya está con él ¿Ya falleció? Sí Volte a ver Así O me asentaba ¿Superó la pérdida de la nana O no? Sí Sí Bien Pues le sigue preguntando A sus papás Se sigue preguntando Por sus papás Ajá Ahora vámonos Al final de esa vida Cuando muere El cuerpo de Clara Situate ahí Y cuéntame ¿Cómo muere? Con mi hijita ¿Está muy grande? Sí ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Con ochentita Ochenta Ochenta y tantos años Ajá ¿Y de qué muere? No dicen de qué ¿Cómo? No dicen de qué ¿Muere en su casa? Sí ¿Muere sola o con más gente? Me refiero a si le acompañan más Sí Ajá Hasta el viento que está en Chicago Ya no despertó Ya no despertó ¿Tuvo una muerte apacible? Sí Bien Bien Y dime Ahora que su cuerpo ha muerto ¿Hacia dónde se dirige? Le están llorando Le están llorando Ajá Dos muchachos Muchachos ¿Y esos muchachos quiénes son? Sus sobrinos ¿Son hijos de Abraham? Sí Ajá Ajá Pero hay una que está llorando más Ajá 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 Y llora mucho Ajá A ver 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 Dijiste Laquita O Loquita Laquita ¿A quién? A una muchacha ¿Y esa muchacha quién es? La hija de Abraham Ajá Dime ahora que su cuerpo ha muerto ¿A dónde va Clara? ¿Va hacia la luz? ¿Se desprende con facilidad ese cuerpo? Sí ¿Significa que va hacia la luz? ¿O ya está ahí? Ya está ahí Bien Si el universo lo permite Clara Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? El amor de su hermano El amor de su hermano Ajá El amor fraterno ¿Cierto? Sí Bien Si el universo lo permite Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Brenda? Que es tu misma esencia Pero en esta vida Que aunque lo separen de sus hermanos Siempre va a haber alguien que lo vuelva a unir ¿Quieres repetir ese mensaje tan bonito? Que aunque lo separen de sus hermanos Siempre se van a volver a unir No importa que entre en cual sea la vida Hay que vivirla Hay que vivirla Hay que vivirla De los problemas gastrointestinales Aprovechando que está en la luz Sí Bien Ahora veamos si la autorizan Gracias por ver el video No importa ¿Han autorizado? ¿Y qué hace Clara? Pídele que por favor te muestre dónde se originan los problemas gastrointestinales y los miedos a los animales, a esos dos animales. Porque conociendo el origen podemos sanarlo o retirar el miedo. Dice que está en la cabeza. Que está en la cabeza. ¿Le quieres solicitar que por favor pida autorización a la luz para que retire esos pensamientos que generan los miedos? Sí. Bien. Veamos si autorizan. Gracias. 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 ¿Han autorizado? no dice nada claro quieres que retiremos hoy Brenda esos pensamientos que enferman tu estómago retiramos entonces esos miedos ya es hora que se vaya el miedo a los cucarachos y a los tlacuaches lo sacamos de una vez bien ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu cabeza entregame ese miedo y dile a Clara que de aquel lado nos ayude por favor porque ella está en la luz y nosotros en este plano es más fácil ya está ahora prepárate entonces porque vamos a retirar el miedo a esos dos animales y también esos pensamientos que están generando colitis y gastritis prepárate porque los vamos a llevar ya solo estorban no sirven de nada ¿estás lista? sí los estamos sacando los estamos retirando revisa si esos pensamientos que generan la colitis y la gastritis tiene que ver con tus hermanos, con tu familia los estamos retirando y tú mientras vas revisando estamos retirando los estamos retirando hazte consciente de cómo esos miedos se van se están yendo se van ahora en ese espacio que quedó vacío pon familia pon amor pon un arco iris pon felicidad y dime ¿te has dado cuenta que pensamiento generaba la gastritis y la colitis? son los tres ahora entonces pon flexibilidad cuando nosotros somos flexibles significa que somos menos exigentes con nosotros no significa que nos hacemos descuidados, desobligados no, no, no simplemente es flexibilidad para hacer las cosas y dime ¿hay algo ahí que me quieras contar? ¿algo que esté sucediendo ahí? ¿que te parezca interesante platicarme? veo a mis amigas veo a mis amigas veo a mis amigas ¿y qué hacen? están riendo ¿están contentas? sí ¿te quieres integrar también para reír igual? antes despídete de Clara y dale las gracias por lo que hoy te mostró por el mensaje tan bonito que te dio yo también Clara me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe en siempre y ahora si ve con tus amigas y pon muchas risas en tu vida, en tu estómago en tus intestinos pon bromas, pon alegría se ríe más de mí ¿y por qué se ríe? porque me río mucho pues ríete más siente esa alegría, esas carcajadas desde lo más profundo de tu estómago siéntete muy feliz y hazle saber que ahora eres Brenda la risueña más que antes ¿les gusta que seas risueña? siente esa alegría como recorre tu cuerpo de todas partes de tus poros, de tu piel salen esas sonrisas, esas carcajadas y no sabes ni por qué pero te sientes muy feliz la mujer más feliz del mundo y dejas de preocuparte por los demás simplemente eres feliz y a esa persona que te causa conflicto ponle una peluca de colores como la de los payasos ponle unos zapatotes grandotes de payaso para que haga ese ruidito al caminar y ahora ponte tú también uno para que te rías más te ves bien y ahora puedes entrar con cualquier pacientito ahí chiquito para hacerle el día alegre ¿los haces reír? sí ¿les gusta? sí ¿se les olvida por un momento su enfermedad? agarra los chinos de la peluca eso ¿te das cuenta? y ahora ponte un traje de payaso lleno de colores y saca uno que otro globito para que se lo puedas regalar a algún niñito que esté enfermito de algo ahora te has vuelto la enfermera más sonriente que contagia su luz o alegría y ponte a regalarle nariz rojas a todos y a ese doctor que ese enojón también que se la ponga ese que es bien serio también y al policía que no se te olvide y dime se ven bien sí a nadie le va mal la felicidad y las sonrisas esa es la gran diferencia ¿te das cuenta? y dime a quién más le estás poniendo nariz roja a Darío ¿se ve bien? se ve bien cachetún muy bien también a tu jefa pónsela y a la señora que hace la limpieza malenita también a ver cómo se ve con esa peluca de colores ¿te ve bonita? sí claro porque estás contagiando la felicidad de tu corazón ¿te das cuenta que fácil es ser feliz y sonreír? sí bien ahora con esa felicidad que estás sintiendo en tu corazón yo voy a empezar a contar del 1 al 5 irás regresando poco a poco a este presente con muchas sonrisas con ganas de reír de todo y por todo sabiendo que la vida es para disfrutarla para ser feliz para valorar a la familia y guardar en tu corazón ese mensaje tan bonito de Clara 1 estamos regresando 2 dueña de tu mente y de tu cuerpo y te sientes cada vez más risueña más feliz y te quieres reír de todo y por todo y no sabes ni de qué estamos regresando cada vez más feliz 2 seguimos regresando y cada vez estás más risueña más feliz seguimos regresando 3 todos tus chakras se llenan de luz todos de luz y también sientes como sonríen todos equilibrados en perfecta armonía seguimos regresando 3 y sientes cada vez más ganas de reír muy feliz seguimos regresando 4 la mujer más feliz 5 despierta ¿y cómo está usted? bien ¿bien feliz? sí ¿cómo se veían ahí con las narices rojas? pues mira, bien votan a Susana ¿y tú? también ¿te das cuenta? ¿buen aprendizaje? sí ¿tú te imaginabas que la imágenes era así? no ¿qué creías? que era distinta como que no ibas a recordar lo que decías no te acuerdas de todo, ¿cierto? pues es que de eso se trata, que lo recuerdes ¿por qué el mensaje de Clara? no sé ¿checa? ¿checa con tu vida actual? mi chiquita sufrió mucho cuando se pararon de su hermanito mire su desesperación y su tristeza ¿y tú? ¿en la actualidad? ¿te checa ese mensaje que te dio? sí ¿te das cuenta cómo nuestra mente es tan poderosa? y va a donde debe ir por eso hay que confiar tienes mucho poder mucho poder pero a veces se nos olvida así es de que no hay de qué preocuparse de que si el estrés de que si... no déjate guiar estás haciendo las cosas bien pero confía más en ti y sé más flexible cuando somos demasiado como demasiado exigentes antes con nosotros mismos pues empezar acolitis el estrés no aguantamos el ser flexible no significa como decía mi papá ser chambón así se le dice aquí no sea usted chambona ¿no? sí ¿sí conoces la palabra? sí es algo así como fodongo dejado flojo flojo ¿no? entonces el ser flexible no significa hacer eso significa que te tranquilices que te relajes y entonces sí cabeza clara ideas claras entonces ahora sí yo hago lo que tengo que hacer porque como cuando nos estresamos nos exigimos y entonces nos paralizamos y no actuamos no hacemos nada y el estrés sigue creciendo y el cuerpo se enferma ¿cierto? entonces menos exigencia más flexibilidad ¿de acuerdo? sí ¿estás feliz? sí muy 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 estoy acordando de su fe Brenda ¿tú quisieras autorizar que subiéramos tu sesión a la web? sí ¿darías alguna recomendación a alguien que no sepa qué es esto y que como que le interese pero como que dice ay pero ¿cómo será? ok yo nunca he sabido no sé nada de eso que se dejen experimentar es bueno sentir sensaciones o o ver algo que tu persona no lo haga vivido pero que tu cerebro te lo recuerde es es especial claro que tienes razón es especial así es de que a experimentar cosas nuevas es una herramienta tan eficiente que ay cómo les hacemos entender el sufrimiento no es para siempre ¿a quién les dijo? ¿quieres decir la fecha de hoy? hoy es 3 de junio del 2017 y estamos en la ciudad de Río Bravo Tamaulipas y próximamente yo estaré mandándote saludos desde Pomona California a dos horas de Los Ángeles vamos a atender a un grupo de gente por allá sí espero que por lo menos me dé tiempo de echarme una vueltecita ahí por por algún lugar bonito un lugar bonito de los Ángeles 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 de los Ángeles